Música Justamente en esta temporada vacacional incrementó el costo de las casetas poblanas. El peje subió aproximadamente 5 pesos por cada caseta, considerando que la entidad cuenta con 5 casillas de cobro en todo el estado. Aunado a esto, la delegada de Caminos y Puentes Federales de Puebla, Mercedes Aguilar, señaló que se espera el tránsito de alrededor de 55 mil vehículos diarios en las vías de comunicación terrestres poblanas. Desde la caseta de Esperanza hasta Ciudad Mendoza son 34 kilómetros aproximadamente, que ahorita no se pueden iniciar trabajos por la temporada vacacional, pero el 9 de enero reingresan con los trabajos y pues va a ser solo del cuerpo A, que esto quiere decir en el sentido que va hacia Veracruz. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.